Estar aquí a los tres tiempos, para que se lo gocen, de Guatemala para el mundo, Angelo Dienvin. Hola, ¿qué tal, muchachas? Pues el día de hoy venimos a visitar a doña Dominga, ya que Nancy nos informó de que no llegó hoy a su lugar donde se pone ella siempre a pedir dinero. Entonces, venimos, bueno, número uno, a traerle la comida, y número dos, a averiguar qué está pasando con ella, porque según teníamos entendido y hablamos el otro día con ella, que ya estaba bien, que ya estaba recuperadita. Entonces, de plano, ¿se puso mal otra vez? O a ver qué pasaría, ¿verdad? Vamos a ir a informarnos allá adentro. Así que acompáñanos, ¿no? ¿Era usted? ¿Quién va a no ser? Yo creo que lo va a llevar. ¡No! ¡En la bolsa! ¡En el bolsón! Ana, espera, ¿dónde está mi cabeza? ¡Qué chuchón, muchachos! ¡Buenas! ¡Está dormido! ¡Tiene eso, amigo! ¡Buenas! ¡Hola, bebé! ¡Vamos a pasar con Doña Dominga! ¡Doña Dominga! ¡Ah! 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 ¡Está tirado! ¡¿Dónde está?! ¡Doña Dominga?! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí la venimos a encontrar con fiebre! ¡Mira cómo está! ¡Y está lloviendo para sacarla, muchachos! ¡No, mira! ¡No! ¡Está mala, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué le pasó? ¡Oye, no! ¡Mañana presentó! ¡No! Dice que tenía un brazo aquí, ve, está bien hinchado! ¡Un brazo hinchado! ¡Sí! ¡Ahorita no tiene fiebre! ¡Ay, Dios mío! Sí, yo lo agarré así con alcohol, le eché al alcohol, bien hinchado. Ahorita él siente frío. ¿Siente frío? ¡Ay, Dios! ¡Doña Dominguita! ¿Qué le pasó, mamá? A ver... ¿Nosotros pensamos que ya estaba bien usted? ¡Mmm! ¿Le pasó otra cosa? ¿Ahora no se lo toma? ¿Llevémosla con el doctor? La boca, la boca de la boca. ¿Será que entra al mototaxi más todavía? ¿Para que la entre y no la llevamos al doctor? Sería... Si entra, si entra, sería feliz por mí. Ajá, bueno, pero... Es que... ¿Y cómo la tapamos también? ¿Por qué sacarla ahorita? Pero... ¿Se anima a ir al doctor ahorita, doña Dominga? ¿Ahora? Va. Entonces, vamos a decirle al mototaxi que nos esperes. Vamos a meterle al mototaxi. Bueno, en realidad, veníamos a dejarle su comidita a doña Dominga, porque como no la encontró Nancy allá, entonces, doña Domingita, ¿qué está su comida, mamita? Se la trajimos hasta acá para que usted pueda comer, pero viendo... ¿Sabes? Ayer, ayer, miró las células de mi teléfono. ¿Qué? No. 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 Que piense... Solita, mirá. Yo, así, caro. Fíjese que... Tocamos ahí la puerta al señor, pero no nos abre. No, no nos abre. No abre. Y ahí no podemos meter moto así nomás, ¿verdad? el problema es que la lluvia le puede hacer mal a ella, verdad o sea no podemos entrar a la moto salieron ella es la dueña la que salió ya salieron el problema es que yo fui a tocar la puerta y no me salió nadie entonces da un poco de pena meter la moto taxi porque nos pueden hasta putear, verdad y el problema es que doña domiga no puede salir hasta allá porque si se pueden dar cuenta está lloviendo verdad mucha entonces pero no podemos entrar la moto entonces no la podemos llevar porque se va a mojar de repente se empeora si no van a llevar hoy si a ver pueden llevar mañana si pues más seguro mañana pero mañana serían tarde otra vez porque tenemos que llevar a otra señora al doctor ese es el problema porque ya quedamos con doña ¿cómo se llama? ¿Andreita? si no porque si ella aguanta se va a salir mañana allá lo vamos a ver a mañana mañana me voy a salir allí me llena que mañana se va a salir allá dice y ella la pasamos otra vez va entonces mañana este entonces le trajimos su comidita doña dominga ya se la entregaron a la patoja ya va pero ahí come mamá ya porque mire pues usted tiene muchos fans como decir muchos nietecitos entonces usted tiene que estar ahí contenta para que ellos estén contentos porque si no ellos no regañan a nosotros pues usted no esté bien ¿oyó? entonces ahorita se va a comer o quiere que le ayudemos a comer su comidita le damos su comidita en la boca le damos su comidita en la boca y le damos su comidita ya mi besita tiene que comer me gusta ver la enfermita doña dominga hombre mira ahí los patojanos están viendo ahí para que usted se ponga contento ya no quiere nada doña dominga no diga eso usted ya está patona para morir patojona está que se vayan los que llegan a partir pero usted todavía se mira bien patojona ajá mira bueno y está hermosa eso es lo bueno que no hay modo para que usted se vaya a deshidratar de un solo contazo ¡jejeje! 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 esta buena doña dominguita entonces nosotros nos vamos a ir ven tu cuidad vaya mamita vaya mamita y mire y usted tiene suero ahí verdad está tomando suero sí segura y ya no cae ya hay en los que me brúnos para que yo no es para que yo no había tan lejos yo también el chusero para calentar no el bote Ah, el bote Ah, el bote El bote Ay, doña Dominita, hombre Tranquila, mamá, hombre Mañana la vamos a llevar, ¿eh? Bájame mi abrazo, ¿eh? Ay, mi abrazo Ay, tan chula Dígale a Dios ahí Me voy a curar, diga Me voy a curar, diga Me voy a curar ¿Cómo? Pero más recio porque si no, no vamos a oír Que todos son del Dios, ¿eh? Mañana vamos a ir al doctor, diga Me voy a ir al doctor, diga Eso, ¿eh? Bueno, muchachos, entonces esto ha sido todo, Yanny Gracias No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita Para que siempre les caiga la notificación Y hasta la próxima Adiós Y si quieren ver, ¿cómo sigue, doña Dominita? Hay mucho conectados porque mañana seguramente La vamos a llevar con el doctor Koch Eh Para ver qué es lo que tiene doña Dominita Porque la otra vez Nos dijo que ya no quería ir Porque se sentía bien Después de haberle dado las pastillas, ¿verdad? Entonces Eh Hoy sí, mañana la llevamos Porque la llevamos Aunque doña Aunque doña Dominita se agarre del poste Se agarre de toda la despensa Aunque se queje con todo el mundo Nosotros miramos para nos la llevamos Se ha dicho que ya no se raro, doña Dominita Cabal Bueno, adiós, pues lucha Adiós Adiós, pues lucha